Una reunión con los amigos, vecinos, un cumpleaños, aniversario, un compartir o la parrilla del domingo. Aquellos momentos inolvidables para pasarlo junto a la familia y amigos. Ven a Residencial Aurora en San Juan de Miraflores y estarás un paso más cerca de cumplir tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!